¿Sabías que no es necesario abrir en cada canal el mismo Syshine? El mismo River Lo cual obviamente te hace perder tiempo y valiosos recursos de tu CPU Quédate y el día de hoy aprenderás todo sobre los canales de envío Conocidos por unos como canales de envío O por otros como roteo Es un proceso mediante el cual se hace el envío de X cantidad de canales A unos canales especiales, llamémoslo así ¿Y para qué esto? Sencillo Por ejemplo, aquí tengo 4 capas de leaks 2 capas de base Y el subbase ¿Qué sucede? Yo a estos 7 canales quiero darle el mismo efecto de Syshine Pero en vez de abrir un Syshine independiente a cada canal Utilizo uno de estos 4 canales Los cuales no son cualquier canal ¿Y cómo lo sabemos? Fácil Sin importar en qué canal estemos ubicados están por defecto Todos Roteados al master Y a estos 4 canales de los que le hablo Además que a simple vista se nota que se encuentran separados de los otros canales ¿Qué nos permite esto? Cargar un Syshine en algunos de estos canales especiales Y simplemente aumentando este node de acá Seleccionado el canal Indicar que tanto Syshine será aplicado a dicho canal Escuchen como solo con este Kickstarter es aplicado Syshine a todos los leaks Así igualmente, por ejemplo Necesitamos river para algunos elementos de nuestra mesa Podrías optar por abrir un river en cada canal Pero solo en el caso que quieras dar diferentes rivers Si quieres darle el mismo efecto de river Abrimos un river por acá Seleccionamos los canales que necesitan river Regulamos la cantidad para cada elemento Y listo Recuerda que esto solo inicia Si quieres más tutoriales, tips y trucos en el FL Studio Suscríbete Vamos, es un clip Y así no te perderás ninguno de los siguientes videos de esta serie Si pagas internet, nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau